Seguimos con más noticias y estamos en una comunicación telefónica con la infectóloga Florencia Brugeser que ella trabaja en el servicio de epidemiología del hospital municipal. ¿Cómo estás Florencia? Muchas gracias por estar con nosotras. Hola, sí, muy bien, muchas gracias. Queríamos charlar de este tema que está tan en boca de todos y para sacar un poquito el miedo también de nuestra ciudad que es esta bacteria del streptococco. Lo primero que nos cuentes un poquito qué es y cuáles son las consecuencias, por favor, Florencia. Sí, mirá, el streptococcus piógenes o streptococcus del grupo A como también se lo conoce es una bacteria que habitualmente produce un amplio rango de manifestaciones, o sea, de enfermedades. Lo más frecuente son la faringitis, algunas infecciones en piel como impétigo, celulitis, la escarlatina y después también tiene la posibilidad de producir infecciones graves que se llaman infecciones invasivas por streptococcus piógenes. Este tipo de infección invasiva se llaman así porque invaden tejidos que normalmente son estériles como la sangre, los pulmones, las meninges, el hueso, entonces produciendo determinado rango de infecciones. Y también algunas de las bacterias tienen la posibilidad de producir una toxina que genera un síndrome de shock tóxico que es un cuadro de falla de múltiples órganos, falla del hígado, el pulmón, el riñón, que son cuadros realmente muy graves. Sí, estos son muy poco frecuentes y no ocurren habitualmente después de una faringitis. Sí, son cuadros que tienen una baja incidencia en 5 casos más o menos cada 100.000 habitantes. Estos casos que se dieron de muerte en adultos y en niños, ¿es porque se dejó estar, no se hizo los análisis, se pudo prever o era así e iba a pasar? ¿Cómo fueron estos casos? Mirá, habría que ver cada caso en particular, pero bueno, es una bacteria que es muy sensible a todos los antibióticos, los tratamientos con penicilina son muy efectivos, pero bueno, digamos, hay cuadros que empiezan como infecciones leves y que pueden ir progresando, eso obviamente si uno hace un tratamiento oportuno tiene la posibilidad de evitar un desenlace o las complicaciones, ¿no? Si tiene, damos, pautas de alarma. En el caso del síndrome de shock tóxico que se produce por esta toxina, muchas veces, incluso a veces hasta casi un 50% de los casos, uno no puede identificar un foco infección a veces el paciente solamente tiene fiebre, decaimiento y muy rápidamente evoluciona un cuadro muy grave que muchas de las veces, o sea, puede ser fatal, es decir, estos cuadros tienen una alta mortalidad que puede llegar en algunos casos hasta el 80%. O sea que habría que ver, hay casos que, digamos, aunque uno los identifique precozmente y haga todo, probablemente, damos, el desenlace también sea fatal, pero obviamente uno trata de prevenir y, digamos, de poder identificarlo precozmente como para hacer todo y evitar que esto pase. Lo que hay que llevar tranquilidad a la población es que estos casos son muy poco frecuentes, ¿sí? No es lo habitual que pasen estos casos. Sí tenemos que tener en cuenta que son casos que ocurren todos los años y que hay una incidencia, como te decía. Con lo cual, digamos, esta es una época en la que tenemos más, digamos, mayor porcentaje de estos casos porque es donde más circula la bacteria, es la época en donde aparece la faringitis, entre otoño y primavera son el momento donde tenemos mayor incidencia de este tipo de infecciones. Sí, para no tener miedo, porque ahora todos, como mamá, yo también como mamá, lógicamente ante un dolor urgente al hospital o al pediatra, pero también es un problema por el tema de los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad? ¿Cómo se demuestra en el niño? Mirá, digamos, lo que más frecuentemente vamos a ver por esta bacteria son las faringitis. Y si esos cuadros realmente son cuadros leves que tratados correctamente con el antibiótico, cumplir el tratamiento de la cantidad de días que corresponde, que son 10 días, no tienen complicaciones, ¿sí? Después, si nosotros estamos ante un chiquito que está con una infección o faringia o una infección de piel y está con tratamiento antibiótico, hay que, vamos, tener pautas de alarma, si sigue persistentemente con fiebre, si la lesión aumenta, si el chiquito no tiene hambre, si no quiere comer, si está muy decaído, esas son como pautas de alarma. Claro. Sí, eso sí estuviera en tratamiento. Si es un, digamos, un paciente que empieza con fiebre, dolor de garganta o algunas manchas en la piel o alguna infección, alguna lesión descamativa, o sea, que tenga algo de secreción en la piel, bueno, lo ideal es consultar y ahí el médico evaluará si es realmente una infección bacteriana, si requiere o no requiere antibióticos y si requiere o no requiere hacer determinados estudios. Lo más importante es tener precaución, digamos, nosotros tenemos que manejarnos como nos manejamos habitualmente, si un niño tiene fiebre, digamos, está con dolor de garganta, si yo hubiera consultado al médico antes, lo tengo que hacer ahora, sí, tampoco salir todos corriendo a la guardia porque eso lo único que genera es que las guardias estén llenas y muchas veces Sí, te vas por algo y te llevas otra cosa, ¿no? Por eso también... Exactamente, porque en esta época, digamos, si bien el virus de la gripe también empezó a circular un poquito más tarde, está circulando, entonces en esos lugares donde está más cerrado, digamos, poca ventilación y hay mucha gente en poco espacio, probablemente tengamos más riesgo de contagiarnos, ¿sí? Sí, sí, sí. Y hablando un poquito de gripe, muchos de estos chiquitos que fallecieron también estaban co-infectados por el virus de la influenza, con lo cual, digamos, hay que tener en cuenta que, digamos, hay algunos factores de riesgo que van a hacer que sea más frecuente que tengamos infecciones más graves. Claro, sí, sí. Y eso tiene que ver los chiquitos que tuvieron alguna infección viral, por eso es importante ver si están dentro del grupo que se deben vacunar para la gripe, tienen que estar vacunados. Si han tenido varicela, a veces la varicela se sobreinfecta con bacterias y esta es una de las bacterias que más frecuentemente, digamos, genera infección en las lesiones de la varicela, entonces también ese es un factor de riesgo. Y si estamos ante, digamos, alguna, digamos, una cirugía pronta, una cirugía que tuvimos hace poquito porque también se puede infectar la herida quirúrgica y además si los pacientes tienen algún grado de inmunodepresión, alguna enfermedad que le baje las veces. Claro, sí, sí, sí. Florencia, ¿hubo casos acá en nuestra ciudad? ¿Hay algún caso que se esté controlando, no? No, 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 de infección invasiva por streptococos a nivel pediátrico, digamos, y en adultos no hemos tenido este año casos. Bien, bien. Otros años sí ha habido. Sí, y se ha curado perfectamente. El año pasado hubo cuatro casos de enfermedades invasivas, es decir, con una meningitis, una neumonía con derrame y una osteomielitis y todas evolucionaron bien. Bien, entonces Florencia, no tener miedo, no tener precaución, utilizar todos los medios que tenemos preventivos, ¿no?, para no llegar a esto y, bueno, concurrir siempre al médico o al hospital que se atiende muy bien, ¿no?, estos casos también. Sí, sí, esto es importante por ahí, digamos, tomarlo como para estar, digamos, más alerta, pero no a tener miedo, ¿sí?, estar alerta, tener precaución, ver si aparece alguna herida, alguna infección en la piel, si estamos con dolor de garganta, con fiebre, ¿sí? Tener en cuenta que igual también en esta época circulan muchos virus y muchos de los cuadros o muchas de las faringitis son virales, con lo cual tampoco requieren tratamiento antibiótico. Pero también las medidas preventivas. El lavado de manos en estos casos es fundamental, ¿sí?, y si estamos con algún cuadro respiratorio, también cubrir la nariz con el pliegue del codo, ¿sí?, Claro, sí, sí. Vamos a ventilar los ambientes, todas esas cosas que el lavado de manos es fundamental y previene la mayoría de las enfermedades, tanto las respiratorias como las gastrointestinales, entonces me parece que es una medida muy importante a tener en cuenta. Bien, muchas gracias Florencia por estar con nosotros. No, no, muchas gracias a ustedes por llamar. Bien, y ustedes no se vayan porque nos vamos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información.